En plenaria, el senador Didier Lobo se refirió a las amenazas que ha recibido el alcalde de Curumaní, Henry Chacón, quien fue declarado objetivo militar. Dejar una constancia sobre la situación de absoluta injusticia de la cual es víctima el señor alcalde de Curumaní, César Henry Chacón Amaya. Golpeado y perseguido, confiero, écono, por guerrilleros y paramilitares, por igual con múltiples formas de violencia, como la amenaza, la extorsión, el secuestro e inclusive la mentira y el fraude procesal, utilizando falsos testigos para llevarlo a la cárcel en varias oportunidades, existiendo sobre los mismos hechos preinclusiones para otros encartados. Sin embargo, a pesar de la calumnia, las amenazas y la violencia que se ha ejercido en su contra, este ciudadano y político cesarense ha gozado del afecto y la preferencia del pueblo de su municipio de Curumaní, saliendo electo en tres ocasiones. Lo que le ha ocasionado más acoso y persecución de parte de sus enemigos, que no lo han logrado afectar el respeto y admiración que goza en su población. Por fuentes de alta credibilidad, el doctor Chacón se entera esta semana que nuevamente es declarado objetivo militar por el comandante alias Fercho del ELN, que dio la orden de asesinarlo por no acceder a sus pretensiones de hacerle un juicio popular, por ser supuestamente financiador de las autodefensas y asesinos de líderes sociales. Exijo el respeto por la vida de este alcalde cesarense y se haga efectiva las garantías constitucionales de que está revestido como ciudadano y servidor público electo popularmente. Acudo a la Defensoría del Pueblo para que le preste su apoyo y acompañamiento, pero en especial le pido a los Ministerios de Defensa, Justicia y el Interior, activen los mecanismos ordinarios para proteger la vida y garantizar la tranquilidad a este ciudadano. Y de manera extraordinaria se lleva este caso al proceso de paz. Fui declarado objetivo militar por parte de la FARC en el año 2002, fui declarado objetivo militar por la autodefensa en el año 2001-2002, por haber demandado una elección a la alcaldía del año Curmaní en el año 2001. Entonces esto es un proceso que hoy acompaña a toda mi familia y acompaña a parte de mi pueblo, la gente que cree y deposita un voto de confianza en Henry Chacón, que he sacado la votación más alta en toda la historia de Curmaní para una alcaldía, que he sacado la votación más alta en toda la historia de Curmaní para cualquier elección y he sido alcalde tres veces en Curmaní por la elección popular. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para que giros cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.